El Mago nació en México. Ha tenido como nombres de luchador Drastic Boy, El Mago y Pequeño Colmillo. Es hermano de Cíclope y nieto de Colmillo Blanco. Ha luchado en México, Japón y Estados Unidos y en empresas como en Dragon Gate y la AAA. Fue 3 veces DTU Alto Impacto Champion ganándolo las 3 veces en 2014. Fue X-Law Tag Team Champion con Concord ganándolos en 2016. Venció a Cíclope para desmascararlo en 2012.